Interpretar esta canción que engloba la gratitud hacia nuestro segundo hogar, promoción 2019. ¿Quiénes somos? ¡Somos de Barri! ¿Quiénes somos? ¡Soy heridos! ¿Y qué somos? ¡Somos hermanos del corazón! ¡Somos hermanos del corazón! ¡Somos hermanos del corazón! ¿Quiénes somos? ¡Somos hermanos del corazón! ¡Vamos a cambiar el mundo! ¡Vamos a cambiar el mundo! ¡Y las cuerdas! ¡Vamos a cambiar el mundo! ¡Emoción del 2019! ¡Vamos a cambiar el mundo! Junto a la mano de Dios Compartiendo esta nuestra acción Seguirte de corazón De la lucha no irá ¡Vamos a cambiar el mundo! 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 Para seguir los pasos, hacer el Dios y mirar a quien para ayudarnos. Todos vamos creando un mundo de justicia. Seramos solidarios y misioneros de Dios. Vamos a la alegría, vamos juntos por el tiempo. Una familia gana, misión de los de la fe, vamos juntos a triunfar. Escuchando siempre a Dios, seguimos su camino para llevar su misión. Y amor a los demás, escuchando siempre a Dios, seguimos su camino para llevar su misión. Y amor a los demás. Cintura, cadera, cintura, cadera. Cintura, cadera, cadera. Cintura, cadera, cadera. Cintura, cadera, cadera, cadera. Te quiero hablar. Por donde te encuentro. Te voy a alcanzar, sé que estoy cerca. Yo dejaré todo para seguirte. Y al parecer estoy contigo, pues ya voy sintiendo que en mi corazón Y al fin encontré la misión que tengo en este mundo Ahora ya sé que tengo que engañar la dimensión ¡Ya estoy ahí! 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 Ahora ya sé que debo acerrarme a ti, mi cielo Amor y fe es lo que siento yo Eso estoy sintiendo en mi corazón Amor y fe es lo que siento yo Eso estoy sintiendo en mi corazón Aquí es cuando siento tu llamado Señor Y estoy dispuesto a servir con amor Con amor de Dios Son Coyotes Son Coyotes Son Coyotes Corazón, 2019 Son Coyotes Bueno que sí